Gracias por acompañarnos y vamos a estar hablando sobre lo que es la convulsión psicógena, que no está relacionada con la epilepsia, a veces se confunde y para ello tenemos a quizás uno de los máximos expertos en el tema, el doctor Alfonso Martínez Trovas, quien es psicólogo clínico, asesor también de la Sociedad Puerto Riqueña de Psicología y es catedrático en la Universidad Interamericana. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Espero que esta conversación sea útil. Pues precisamente queríamos conversar con usted sobre quizás un fenómeno que puede estar ocurriendo, los ataques de nervios y convulsiones psicógenas, no relacionadas necesariamente con ataques epilépticos. Si pudiéramos hablar un poco de qué se trata esta situación. Sí, este es un tema bien, bien interesante. Son dos fenómenos diferentes, los ataques de nervios y las convulsiones psicógenas no epilépticas. Voy a empezar con las convulsiones psicógenas no epilépticas. Yo conozco este fenómeno porque yo soy el psicólogo clínico de la Sociedad de Epilepsia hace más de 25 años y yo he visto fácilmente más de 150 pacientes con esta condición. Convulsiones psicógenas no epilépticas son la persona convulsa, muchas veces cae al piso, ¿verdad? Como si fuera un episodio de epilepsia, pero la diferencia es que esa persona está convulsando y no está emitiendo ondas anormales en el cerebro, ¿verdad? Pero sí es paciente de epilepsia. No, no tiene epilepsia. La inmensa mayoría de los pacientes que tienen convulsiones psicógenas no epilépticas, fíjate que dicen no epilépticas, ¿verdad? Se tiene muchas veces el episodio convulsivo, pero la persona no está emitiendo ninguna onda epileptiforme, que quiere decir una anormalidad eléctrica en el cerebro, que es lo que pasa cuando una persona tiene epilepsia. Como es psicógeno, psicógeno quiere decir que el origen es psicológico. Lo que está pasando es que la persona está teniendo una convulsión y el origen no es neurológico, no es un daño en el cerebro. Es algo psicológico. Puede ser algún conflicto que tú tienes con tu pareja, puede ser un trauma pasado, una violación pasada, etcétera, que la persona tiene una convulsión parecida a la epilepsia, pero no es epilepsia. Y entonces se confunde porque fíjate que interesante que en muchas investigaciones el paciente se tarda siete años en por fin determinarse que era psicógeno. Y en esos siete años se le dio terapia como si fuera epilepsia, con medicamentos, intervenciones, citas médicas, neurólogos, innecesariamente porque el origen era psicológico, donde tenía que ir no era el neurólogo, era al psicólogo o al psiquiatra. ¿Qué significa que entonces son episodios recurrentes a lo largo de un periodo de la vida de ese paciente? Sí, usualmente las convulsiones psicógenas no epilépticas es un fenómeno eminentemente de las féminas. Por ejemplo, de cada diez casos, de ocho a nueve son mujeres y eso se ha constatado internacionalmente. Y también es un fenómeno de gente bastante joven, como de dieciocho a los treinta y pico, cuarenta. Es muy raro verlo en niños, también bastante raro verlo en personas mayores. Así que es un fenómeno típicamente de personas jóvenes, la mayoría son féminas. Y doctor, ya usted habló, ¿verdad?, de quizás traumas subyacentes. ¿Pero qué disparan estas convulsiones? Porque, ¿verdad?, la situación subyacente está ahí. ¿Qué hace que se dispare o ocurra esta convulsión? Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo tuve un caso en la sociedad de epilepsia. Esta mujer, una mujer bastante joven, como de veinticinco años, ya llevaba un año teniendo convulsiones. Y el neurólogo se sospechaba que no eran de epilepsia. ¿Por qué? Porque muchas veces los ataques psicógenos, los movimientos que tiene el paciente cuando convulsa, por ejemplo, en el piso, tienen ciertas diferencias a cuando es epilepsia. Por ejemplo, cuando es epilepsia, que la persona cae al piso, eso se llama epilepsia tónico-clónica. Usualmente la persona, la parte tónica, es que estira todo el cuerpo bien, bien, bien rígido, las piernas, los brazos, la cabeza, y después empieza a temblar. Es la parte clónica, ¿verdad? Y usualmente estos movimientos en las piernas, en la cabeza, en las manos, van en sincronía, así, ¿verdad? En el caso de las convulsiones psicógenas, es bastante común que la persona empiece a dar patadas, o de momento tengo un brazo por acá y otro por acá, a veces da puño, ¿verdad? La cabeza se menea, así como diciendo que no. A veces la persona habla un poco, en el momento de la convulsión dice, déjame, no, ¿verdad? El paciente con epilepsia no habla cuando está teniendo su convulsión. Así que hay unas cosas que nos hacen sospechar ya de inicio de que puede ser psicógeno. Pues esta mujer está teniendo estos episodios, el neurólogo sospechaba que eran psicógenos. Y yo le empiezo a entrevistar y le digo, oye, ¿cuándo empezaron tus convulsiones? Y me dice, empezaron hace como año y medio. Y yo le dije, y más o menos para esa fecha, ¿a ti te pasó algo en particular que fuera malo? Y me dice, mire, doctor, a usted va a ser el primero que se lo voy a decir. Y me cuenta que ella estaba con una amiga en la playa, salió de la playa, un vecino, la ve en la calle, le dice, yo te llevo a tu casa. Pues donde la llevo fue a un matojal y la violó, ¿ok? Dos semanas después de la violación, ella empieza a tener las convulsiones psicógenas no epilépticas. Pero ella no le dijo a nadie, ni a sus papás, ni a sus familiares, nada, ni el neurólogo siquiera sabía eso. Así que ya esa información es bien valiosa, porque muchos pacientes que tienen convulsiones psicógenas no epilépticas te pueden identificar que la convulsión empieza luego de que pasa algo, muchas veces algo traumático, o puede ser que empezaste a tener discusiones fuertes con tu pareja porque descubriste que tu pareja es infiel. Ese tipo de cosas es lo que tenemos que auscultar para poder saber qué es lo que está pasando. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento puede ser psiquiátrico y psicológico. Si es psiquiátrico y la persona está muy debida, muchos pacientes están muy deprimidos, pues entonces le van a dar un antidepresivo, un ansiolítico si está ansioso, ¿verdad? Si es psicoterapia, pues entonces tenemos que trabajar con, si es que hay un trauma, tenemos que trabajar con ese trauma. La persona por fin tiene que hablar de eso, tiene que expresarlo, tiene que sacar el coraje que tiene, la decepción. Hay muchas técnicas en psicoterapia, ¿verdad? Que se usan para esto. Puede ser escribirle una carta a la persona que me hizo daño. Esa persona puede estar viva, puede estar muerta, puede estar viviendo en la China, no importa. La cuestión es que la persona exprese lo que ha guardado por tanto tiempo, lo que estaba en silencio, ahora lo va a hablar, lo va a analizar. Y el psicólogo la ayuda en ese momento a que la persona pueda organizar sus ideas y expresar lo que quizás nunca ha podido hacer. Claro, o sea, que se pueden curar o suspender y me imagino que será con tratamiento quizás a largo plazo. No necesariamente tiene que ser a largo plazo. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que con seis, siete citas, ya las convulsiones básicamente se van en cero. De hecho, hay algo bien interesante y que a mí me ha pasado. La literatura dice que si yo tengo a este paciente cinco años convulsando, supuestamente por epilepsia, y yo me siento con él, el neurólogo, y le dice, mire, señora o señor, los análisis indican que cuando usted tuvo convulsiones en la clínica, usted no tuvo ninguna normalidad en el cerebro. Por lo tanto, sus convulsiones son psicológicas. Solamente por decirlo y explicárselo, el 20% de los pacientes ya no va a convulsar más. Así que es algo como que libera al paciente de unas preocupaciones y de cada cinco, uno ya no va a tener más ninguna convulsión. A mí me ha pasado eso. Yo le he dado el diagnóstico a unos pacientes, le he dado seguimiento y me dice, doctor, ya llevo cuatro meses y no me da ninguno. Pero no todos los casos son así de fáciles. Hay algo que son bien difíciles, que hay que estar citando y trabajando mucho cosas pasadas, cosas presentes. Pero la mayoría de los pacientes, yo te diría como un 60, 70% que va a terapia, disminuye las convulsiones casi a cero o le dan mucho, mucho menos. Entonces es importante esa evaluación del neurólogo porque la persona que sufre convulsiones irá, ¿verdad?, en algún momento el neurólogo, que es quien puede identificar. Sí, de hecho, primero el neurólogo es el que tiene que decir al psicólogo, al psiquiatra, mira, esto no es neurológico, yo no tengo nada que hacer aquí, esto es para ustedes, esto es psicológico, esto es psiquiátrico. Así que es bien importante que trabajar con el neurólogo en estos casos para que el neurólogo nos dé esa seguridad de que este caso es psicológico. Claro, también hay como un 20% de los casos, no son muchos, pero los hay, donde la persona tiene epilepsia, pero también tiene convulsiones psicógenas. Eso se llama comorbilidad, son comórbidos, los dos existen. Así que sí, en ese caso el neurólogo lo sigue viendo porque hay que tratar la epilepsia también. Doctor, pero dirigido precisamente a ese tema, usted está organizando un taller importante para educación continua, para médicos, ¿quiénes pueden asistir y exactamente de qué se va a tratar? Pues este sábado próximo en la Asociación de Psicología de Puerto Rico voy a ofrecer un seminario de tres horas de nueve de la mañana a doce del mediodía que se titula Ataques de Nervio y Convulsiones Psicógenas no Epilépticas. Lo que vamos a hacer en esas tres horas es presentar el fenómeno, lo que sabemos de él a nivel internacional porque hay muchísima literatura internacional acerca de esto, esto se da en todos los países del mundo. Vamos a presentar cinco casos de Puerto Rico con mucho detalle para que la persona vea cómo es que eso origina, le da tanta énfasis con las terapias y voy a presentar un protocolo que tenemos en la sociedad de epilepsia de cómo a través de la hipnosis podemos inducir la convulsión psicógena en la oficina para yo verla y observarla a ver qué es lo que está pasando. Así que en esas tres horas vamos a hacer eso, eso es en la, como dije, la Asociación de Psicología de Puerto Rico, el teléfono es el 751-7100 y usualmente los que van ahí son trabajadores sociales, estudiantes, psicólogos, a veces algún que otro psiquiatra también va. Claro, y también me imagino que quizás médicos primarios que son los primeros que intervienen cuando ocurren estas convulsiones para que ya tenga una idea, ¿verdad?, de las posibilidades. Sí, porque mucha gente cuando tiene cuestiones médicas donde va, no es al especialista, muchas veces va primero al médico primario y de allí entonces que lo dirigen allá y el problema es que con las convulsiones psicógenas y la epilepsia tienen tantas cosas en común y cuando uno ve a alguien tirado en el piso convulsando, lo primero que se le viene a uno a la mente es, eso es epilepsia, porque la gente no sabe los detalles de estas cosas, ¿verdad? pues muchos médicos, hay estudios donde se les presenta un video a un médico con una persona teniendo una convulsión psicógena y el 40% de los médicos piensa que eso es epilepsia. Así que aún entre los mismos médicos, ¿verdad?, hay bastante que aprender para que puedan hacer un diagnóstico acertado. Claro, y como me imagino que cuenta, ¿verdad?, como educación continua también para los médicos, es importante que repitamos quizá la información de dónde se puede obtener más información, doctor. Sí, va a haber un seminario este próximo sábado de 9 de la mañana a 12 del mediodía, son 3 horas de educación continua en la Asociación de Psicología de Puerto Rico, 751-7100, 751-7100, la persona llama y se matricula. Ya hay matrícula, así que el seminario sí se va a dar y ya yo le he dado en dos ocasiones anteriores y a la gente le encanta porque es un seminario un mucho diálogo bien, así que estoy seguro que va a gustar. Claro, y sobre todo el hecho de que hay un tema traumático, un incidente traumático, muchas veces es bien difícil hablar de él, admitirlo y bueno, y que el médico logre la confianza para que el paciente pueda hablar. Bueno, hay estudios varios donde un psiquiatra ve a un paciente en una sala de emergencia. Si el psiquiatra no le pregunta al paciente, oiga, usted ha tenido un trauma en su vida, el 70% no lo va a decir. Así que, cuando una persona ha tenido trauma en su vida, usualmente no va a traerle la información al psiquiatra por su cuenta, oiga doctor, mire, yo tuve una violación sexual o yo tuve un carjacking o cosas así. Hay que preguntar porque la gente usualmente esos temas traumáticos como que no le gusta hablarlo, lo reprime y a menos que uno toque la puerta, el paciente no lo va a verbalizar, no lo va a traer. Qué bien, eso es bueno que estén conscientes, ¿verdad? Los médicos sobre todo cuando intervienen con pacientes a la pregunta. Así que, qué bueno doctor que comparte la información con nosotros y sabemos que a través de las redes sociales también podemos llegar bien lejos con este mensaje. Y qué tal doctor si hay alguna paciente, alguien que también tiene este tipo de convulsión y quisiera más información también puede asistir. Sí, claro, de hecho, en el primero que yo di, que fue hace como dos años, yo le di media hora a una paciente que era mía y ella dijo, ay doctor, yo quisiera hablarle a la gente para que sepa cómo es esto. Y yo, ah, pues tú, tú quieres hablar. Y ella me dio, sí, y le di media hora y ella habló de su experiencia, de cómo ella iba a la sala de emergencia y los médicos enseguida le ponían dilantín, que es un anticonvulsivo por venas y ella le decía, mire, yo no tengo evidencia, yo lo que tengo un psicógeno, los médicos ni siquiera sabían que eran esos. Ella pasó un montón de malos jatos en muchos sitios hasta que por fin se identificó que era psicógeno y había mejorado muchísimo y ella quiso dar esos testimonios. Pues doctor, y en ese caso, ya que lo menciona, ¿cuál podría ser el efecto secundario de uno recibir ese medicamento si realmente no lo necesita o qué efecto tiene? Bueno, todos los medicamentos y los anticonvulsivos también tienen efectos secundarios. Por ejemplo, el Kepra, el Kepra se usa mucho para la epilepsia, pues el Kepra pone a alguna gente de mal humor, agresivo, huraño y lo notan, la gente lo nota enseguida y tú te pasas como de mal humor. Entonces, si yo no tengo epilepsia, ¿para qué yo voy a estar tomando un medicamento que me afecta diferentes órganos, me afecta mi salud mental? Así que es la importancia de hacer un diagnóstico adecuado porque si yo no necesito estar tomando dos y tres anticonvulsivos, pues mira, no tengo que tener todos esos medicamentos enzimas innecesariamente y lo importante de esto es que cuando el neurólogo no ha identificado que es psicógeno, el paciente sigue convulsando porque el medicamento no le hace nada. Entonces, típicamente, el neurólogo lo que hace es que empieza a recetarle dos medicamentos, tres medicamentos, eso se llama polifármaco, ¿verdad? Así que el paciente a veces llega a terapia con tres anticonvulsivos a la vez, sigue convulsando y el neurólogo ya no sabe qué hacer. Ahí es donde entonces lo refieren a unos neurólogos especializados que tienen una clínica por ejemplo en el Hospital Lima donde tú te quedas durmiendo una semana, ¿ok? Conectado con un electroencefalograma. Allí te inducen los ataques y allí muchas veces el paciente convulsa y ahí es que se dan cuenta que es psicógeno porque yo tuve tremenda convulsión pero cuando analizaron el electroencefalograma las ondas mías del cerebro están normales y ahí es que lo cogen y ahí es que le dan el diagnóstico muchas veces. Pues qué bien, para eso hace falta ver a toda esa orientación y esa educación así que muchísimas gracias doctor por compartir la información con nosotros y el público pues puede anotar el teléfono si vuelve a compartir o vuelve a escuchar esta conversación pero antes de irnos el teléfono nuevamente doctor. 751-7100 la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Bueno, pues si no le dio tiempo de anotarlo ya sabe le puede dar el replay a esta conversación y escucharla también en el podcast que subimos a la plataforma SoundCloud y por favor compártala si conoce a alguien que tiene este tipo de convulsión y al que le pudiese resultar muy valiosa esta información. Muchísimas gracias doctor hasta pronto. Claro que sí muchas gracias por la entrevista.